Doctor Ángel Román Gutiérrez, coordinador de vinculación, va a dar lectura a un estudio muy interesante que se hizo entre estudiantes y también en algunos municipios del Estado sobre las preferencias escolares y la satisfacción de los estudiantes. Y el señor rector, Antonio Guzmán Fernández, también va a dar una información complementaria sobre este tema. Nos acompaña también el secretario general, Rubén Ibarra Reyes, e iniciamos doctor Ángel Román. Regresados de la licenciatura de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es decir, en donde se encuentran nuestros egresados, el nivel de satisfacción. El objetivo era, pues más que nada, obtener información por parte de ellos que nos pudiera a nosotros utilizarla y ser empleada para las evaluaciones de los programas educativos de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto también a partir de las expectativas que tenían nuestros egresados. Y también el otro objetivo era establecer una relación permanente y de vinculación entre la institución y egresados con la finalidad de tomar decisiones para nosotros retroalimentar todos nuestros programas educativos y mejorar nuestras currículas y nuestros planes de estudios. Y ya, pues nosotros ahí, en ese sentido, logramos obtener, a través de una metodología, esto se realizó con egresados que van entre los años desde el 2000 hasta el 2020, que contestaron de manera aleatoria alrededor de 1.082 cuestionarios a través de la web oficial de nuestro sitio de la universidad y que el cuestionario, pues prácticamente lo leo textual, dice la ecuación estadística aplicada cuando se desconoce el tamaño exacto de la población, incluyó el 96% del nivel de confianza y un 4% también con una transición ahí de ahorro. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados es que el 85% de nuestros egresados que contestaron los cuestionarios corresponden a los años, decía, también, del 2011, estos son los cortes, les voy a llegar a tomar la fichita, se las vamos a llegar con los datos así precisos, del 2011, 2015, 2016 hasta el 2020 egresados. Y se destaca que el 70% de nuestros egresados son, bueno, pues un dato interesante, son solteros todavía, pertenecen a las generaciones de los millennials, son solteros, el 79%, este, ha tramitado su certificado, el 59% está titulado, de todos nuestros egresados, ¿sí? De estos que contestaron, estamos hablando de los que contestaron la encuesta. El tiempo empleado para titularse en los diferentes programas académicos, que esto es un dato interesante, osciló entre los 0 a 6 meses, ¿sí? Que esto significó un 39%, ¿sí? De los que contestaron la encuesta. Una de las formas también de titulación, que también es un dato muy interesante, es que la obtención del grado fue a través del EGEL, ¿sí? Del examen general de egreso, de la licenciatura, que también a través de este examen, a través de esta forma de titulación, podemos medir nosotros también el avance y la calidad de nuestros egresados. Y ahí el 19% obtuvo resultados satisfactores, ¿sí? Bien, del universo, el 20% de nuestros egresados eligieron cursar una maestría, ¿sí? O sea, el 20% se va a hacer estudios de posgrados, el 60% actualmente se encuentra empleado, ¿sí? Esto sí hay que subrayarlo. También el 60% de nuestros egresados se encuentra empleado y el 39% consiguió empleo en los primeros 6 meses de haber egresado. El 11% lo consiguió de 6 a 9 meses, ¿sí? Lo que nos indica que el 50% consiguió empleo antes del primer año de haber regresado. La principal dificultad de los egresados para conseguir el empleo fue en un 23% el no contar con un título o una cédula profesional, ¿sí? Y el medio principal a través del cual consiguieron empleo fue por medio de la bolsa de trabajo también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con un 12% ya sea en la UAS o también gente que lo hizo a través de los sectores empresariales. El requisito principal solicitado para conseguir el empleo fue tener, por supuesto, el título de la licenciatura, como ya lo habíamos mencionado, y para una entrevista formal, pues ya obtener el empleo después de la... se hacía a través de una entrevista el 19%. Entre los factores que influyeron para que los egresados obtuvieran el empleo, se destaca que les facilitó, se les facilitó un 49% la buena aceptación de la carrera en el mercado laboral y un 47% la formación académica complementaria y un 40% el prestigio de nuestra institución, y eso también les ayudó bastante. Todo esto les digo, se los vamos a entregar porque son datos así y números con su respectivo porcentaje. El 28% de nuestros egresados labora en organismos o instituciones públicas, y el 27% en empresas u organismos del sector privado. El 46% le dedica tiempo completo al empleo trabajando por contrato, también el 26% y el 18% de base. El 54% mencionó que el empleo requiere de la formación de su carrera y la principal actividad que desempeñan es la de servicios profesionales y técnicos con un 13%. También aquí hay que hacer hincapié que con respecto al servicio social, fue considerado por el 59% de nuestros encuestados como de mucho apoyo para su formación profesional. ¿Cuáles fueron los resultados en este caso? Bueno, el 88% de los alumnos encuestados afirma que tiene posibilidades económicas para seguir estudiando. El 9% carece de esta posibilidad y el 3% pues no omitió la respuesta. Al preguntarles sobre la institución a la que se ha pensado continuar sus estudios universitarios, el 84% de los encuestados quiere estudiar en la universidad, lo que significa en ese sentido que la universidad sigue siendo la mejor posicionada del estado. Les queríamos presentar es uno, la tasa de aceptación en el mercado laboral de nuestros egresados en el primer intento. Estamos hablando que los primeros 6 meses el 60% de los egresados que contestaron la encuesta encontraron trabajo. Y el 98% de los que contestaron se sintieron satisfechos con la formación obtenida en la universidad de San Juan. Son datos muy contundentes que se los queríamos presentar. Que más allá de todo, el prestigio académico de la universidad está por delante. Y los otros datos en el tema de lo que viene a ser la oferta educativa. Pues es un dato muy sorprendente en que la mayoría de los jóvenes que están estudiando a nivel medio superior, pues todas y todas quieren con la UAS. Entonces eran datos muy importantes que les queríamos presentar. Que la institución sigue siendo un gran esfuerzo para poder diversificar la oferta educativa y a su vez también abrir la posibilidad de más jóvenes que puedan ser aceptados en la institución. Hoy ustedes saben que ya abrimos las fichas de prescripción. Ya vamos a, apenas en estos 10, 12 días ya vamos a en alrededor de 7 mil solicitudes para hacer el examen de ingreso en la universidad. Entonces este es un tema y un reto muy importante para la universidad, poderles dar una oportunidad al mayor número de jóvenes.